Esto sucedió en Durango, vean nada más el video que vamos a ver a continuación. Ahí está, Rogelio García jamás imaginó que una vuelta en U prohibida podría costarle tan caro al chocar. Nada más y nada menos que con este Lamborghini en Boulevard Miguel Alemán en Gómez Palacio. Esto fue en Durango. Según los testigos, el taxista quiso dar la vuelta tras el paso de una patrulla, como lo vemos en el video. Sin embargo, no se percató de la presencia de un auto de lujo, un Lamborghini. Imagínense, Lamborghini tiene una bolladura del lado del piloto que está valuada en 700 mil pesos, según la aseguradora. Ahora, Rogelio tendría que trabajar día y noche durante seis años para pagar esta deuda. Dicen por acá, el dueño del auto de lujo, ante la magnitud de la deuda, le otorgó el perdón al conductor, quien no podría pagar la cantidad antes mencionada. Eso es lo bueno de esta noticia. Pero bueno, esto quedó registrado en este video que vimos a continuación por cámaras de seguridad.